Y nosotros nos vamos a los números reales y a lo que dicen las encuestas, que por cierto ahora las encuestas no les gustan a la gente de la oposición, cosas que uno ve, ¿no? Ahora ellos critican a Data Analysis, que no es una encuestadora nuestra, critican a InterEnlace, que tampoco es ni siquiera cercana, critican a IVA, que a todas las encuestadoras las están criticando. Si nosotros nos damos cuenta que hay un poco más, casi 18 millones de personas votantes y las encuestas le dan al presidente, la que menos le da está alrededor de 58. Y vamos a seguir subiendo, vamos a seguir subiendo. Y si hablamos de sentirse contento con el gobierno del comandante, en algunos casos llega a 70, pensemos que es un número alrededor de 60. Y 6 por 8, 48, estamos hablando de 10 millones 800 mil votantes. Si nos abstenemos al universo electoral, si sacamos la cuenta de acuerdo a ese universo electoral, la aceptación que tiene el comandante Chávez, ah bueno, que hay un factor de abstención, eso lo veremos al día de las elecciones. Sin embargo, nosotros estamos trabajando y nos estamos preparando, y el partido se está preparando para ir en busca de esos 10 millones de votos que el comandante ha anunciado, no es una misión imposible, es factible de acuerdo a la cantidad de votantes, de acuerdo a la aceptación del presidente, y de acuerdo pues a la calidad de los candidatos o precandidatos, o no sé qué nombre tienen de la oposición, que ellos ya han comenzado a sacarse sus verdades. Y yo les digo, ustedes periodistas, anoten, anoten las verdades, porque esas son las verdades que ellos se conocen. Cuando uno escucha a Mendoza hablando mal del gobierno de Capriles en Miranda, porque ahora es para ir a ser candidato contra Ocarín, está diciendo la verdad. Igual cuando escucha hablando a Uzcati contra Gerardo Bley, está diciendo la verdad. Vean las entrevistas en la prensa. Cuando escuchamos hablar a Ojeda, que ahora sí va a haber seguridad en Sucre, porque el actual gobierno municipal no se encarga de eso, están diciendo su verdad, la verdad que ellos se conocen. Entonces yo creo que es muy bueno para el periodismo de investigación que se escuchen las verdades entre ellos. Esas verdades entre ellos son lapidarias, y son lapidarias y los pone en evidencia ante el pueblo de Venezuela.